Música 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 Se va a ser amor, la lejó a hué Ay, potante colegio, como emise el sufrimiento Dada, deja, deja, va tiempo Cera y juyenta, vive Dada, deja, busca mi saber Ahora escoja la paciencia Ya, guanta, cae, lo sé Cera y juyenta, vive Dada, deja, 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 eh ¡Suscríbete! 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 Ponga Jaime Aero, ya este ninguno, pues será Aeroa, siempre con el papel, a mi Angamo, a Belbose Mael. Ponga Jaime Aero A mi se va a ir a un mi bayapo, me va a ir por pasa, pues hay que duro, me paciencia a mi, anga cereje, pues será Aeroa y te peña me deseo, pues era Aeroa y te oye cumplirá. Aeroa Ponga Jaime Aero Aeroa Ponga Jaime Aero 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 Porque si no, no te gustó, ya te está El silencio y te malamé 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 El silencio y te malamé